Lo último, ve a continuación lo que pasó en las últimas horas en Uncilla, en Lallagua. Hubo destrucción de cámaras de desinfección y mucha tensión entre un grupo de personas que llegó hasta la población bajo el grito de que no hay coronavirus. Esto pasó anoche, hechos de violencia protagonizados por pobladores de Lallagua, en Potosí. Según testimonios de vecinos, se trata de campesinos de Aéllos, quienes destrozaron cámaras de desinfección en diferentes zonas de ese municipio, el grito de que no hay coronavirus. Más de 500 personas, presuntamente afines al MAS, irrumpieron en la ciudad de Lallagua para pedir la renuncia del alcalde por mantener la cuarentena. Asimismo, exigieron la realización de elecciones en 90 días. Esto comenzó también en la tarde-noche, para ser puntuales. Los hechos generaron temor en la población porque hay amenazas de saqueos. Lallagua tiene al menos 5 casos confirmados de COVID-19 y 23 casos sospechosos. Esto pasó en las últimas horas en Lallagua, Potosí. La noche de este jueves, campesinos de distintos Aéllos que bloqueaban el ingreso de Lallagua y UNCIA en el departamento de Potosí, decidieron ingresar con violencia a este municipio y destruyeron varias cámaras de desinfección que se encontraban instaladas en varios lugares. Le están deshaciendo, viejo, le están deshaciendo. Le han hecho volar. Recordemos que este sector de la población pedía la suspensión de la cuarentena rígida, argumentando que la pandemia del coronavirus no existe, razón por la que primero bloquearon el ingreso. Por su parte, el gobernador Omar Vélez llegó a esa región para dialogar con los campesinos, pidiendo que depongan estas actitudes a los sectores movilizados que afectan a varios sectores. No ponemos en riesgo a un municipio que está en nivel de riesgo alto porque puede complicar la salud de los habitantes. El municipio que se encuentra en riesgo alto tiene que cumplir los protocolos y requisitos que dice el riesgo alto. Los bloqueos se realizan desde el pasado martes. El municipio potosino de Yallagua asumió cinco casos positivos de coronavirus, pero pese a ello, los manifestantes decidieron romper la cuarentena y ocasionar destrozos.